Bienvenidos a Praga, el video anterior conocemos la ciudad vieja, pero hoy nos enfocaremos en el barrio de Malastrana, al otro lado del río Moldava. En el corazón de este barrio se encuentra la iglesia de San Nicolás, cuya construcción inició en 1673. Es, duda alguna, una de las iglesias más hermosas de todo Praga, y uno de los mayores ejemplos del barroco checo en toda su expresión. Muchas veces confundida con la iglesia del mismo nombre que se encuentra en la plaza de la ciudad vieja, esta en realidad es un poco más antigua, y al menos para mí, todavía más hermosa. Continuamos recorriendo Malastrana, donde, tras subir una pendiente, llegaremos al Castillo de Praga, que en realidad está conformado por varios palacios, plazas, calles e iglesias. Justamente una de las iglesias que podemos visitar es la Basílica de San Jorge, cuya historia se remonta al año 920, cuando fue fundada. Aunque ha sufrido muchos cambios desde entonces, lo que más destaca son los frescos en el techo, del siglo XII, que aunque han perdido mucho color, son firme recuerdo de la majestuosidad de la Basílica. Muy cerca también se puede visitar el antiguo Palacio Real. Pero la joya del castillo es, sin duda, la Catedral de San Vito. Su construcción empezó en el año 1344. Es una iglesia de estilo gótico, y es considerada una de las más hermosas en este estilo. El interior no decepciona en absoluto, especialmente las capillas laterales, llenas de arte y donde destacan especialmente los vitrales. Otro lugar muy popular para visitar es el Callejón del Oro, aún en el castillo, que se pensó inicialmente para albergar las casas de los guardias del emperador. Saldremos del castillo justo del otro lado, en la plaza de Haratkan, donde veremos el Palacio Arzobispal. Esta zona de la ciudad, al este del castillo, está mucho menos concurrida que el resto, ya que la gente suele quedarse en el castillo, pero no explorar sus alrededores. Sin embargo, para mí es una de las zonas más encantadoras de Praga. Y tras caminar un poco, llegaremos al monasterio de Strahov, cuya iglesia es espectacular. Pero el monasterio guarda algunos otros secretos, como este, el Salón Filosófico. O este otro, el Salón Teológico, dos de las bibliotecas más hermosas de Praga. Y también, el muso expone algunos libros y artefactos, sobre todo relacionados con la astronomía, tan importante para la historia de la ciudad. Saliendo del monasterio, espera una larga bajada de más o menos media hora para volver al centro de la ciudad, pero es un paseo muy agradable, por una serie de jardines que además nos regalan algunas de las vistas más hermosas de la ciudad. Y bueno, así concluye el video de hoy. Si no lo has visto, no te olvides de ver mi primer video sobre la mágica ciudad vieja de Praga. No olvides suscribirte. Gracias y hasta la próxima.